qué tal amores espero que estéis re bien este es el primer vídeo de punto inglés o punto brioche tejido con hebras que tenemos en el canal el tutorial de hoy es en tejido abierto o tejido plano en un solo color y en dos colores como siempre voy a intentar darte unas pautas y trucos para que no te pierdas para que entiendas lo que estás haciendo y lo que toca hacer si tienes que retomar la labor no tener que andar pensando demasiado sobre dónde te quedaste y te entre ese pánico a equivocarte sin remedio voy a subir otro vídeo también en un solo color y en dos colores en tejido circular en tejido circular cerrado y no sé si en este mismo vídeo pues dará tiempo a enseñarte a hacer los menguados y los aumentos en brioche para así conseguir tejer estos dibujines tan bonitos que forma el punto brioche de no ser así pues subiré otro específico y tendremos como un pequeño curso de punto inglés y ya nada referente al punto brioche se nos va a resistir tenemos algún vídeo en el canal de punto inglés tejido de otra forma quizá más sencillo porque se trabaja sin hebras te los pondré por aquí en la pantalla final en la descripción donde pueda para que puedas verlos en algún momento le le he llamado falso punto inglés aunque a mí me parece que el resultado es bastante igual quizá el de hoy parezca más muy bonito pero en realidad puede ser que al poner las hebras el tejido quede más flojo por eso se recomienda tejer este método con un número con medio número un número menos de las agujas que utilizarías en un punto normal con la misma lana es decir que si con el otro método que se trabaja sin hebras subimos medio punto la aguja pues ya lo tenemos en fin que es bueno saber las dos técnicas para que así tú puedas utilizar la que más te guste o te resulte más cómoda y por lo demás pues como todo es cuestión de práctica no tiene más de acuerdo pues empezamos bien pues vamos a empezar con el punto brioche de un solo color para eso podemos utilizar agujas rectas perfectamente de las de toda la vida con una punta agujas circulares lo que queramos pero estamos tejiendo en plan o estamos tejiendo en abierto lo primero que vamos a necesitar es montar un número de puntos par en este caso yo voy a dejar un punto de orillo a cada lado que voy a subir siempre al derecho trabajamos el punto al derecho otra vez subimos hebra un punto sin tejer un punto sin tejer y un punto al derecho aquí nos va quedando un punto envuelto un punto solo un punto envuelto y un punto solo pues así otra vez hebra un punto sin tejer un punto sin tejer y punto al derecho punto sin tejer y punto al derecho pasamos uno sin tejer y este lo tejemos al derecho ahora lo haré en método continental para que veáis sin tejer y este es el de orillo entonces quizá el punto de un color en plano es el más el más fácil para empezar porque siempre se teje lo mismo es decir que yo ahora en esta vuelta voy a tejer exactamente lo mismo el de orillo y ahora este que está solo que ya se ve perfectamente le vamos a poner una hebra como hacíamos en la otra en la otra vuelta exactamente lo mismo y este que tiene la hebra vamos a tejer el punto y la hebra otra vez este está solo porque este se ve muy evidente que está incluso cruzado con la hebra entonces levanto hebra paso el punto y este al derecho veis aquí me va quedando otra vez lo mismo levanto hebra paso el punto y derecho hebra punto y derecho el punto y la hebra lo cojo junto hebra paso el punto y ahora la hebra y el punto del derecho y así siempre el de orillo al principio esto se ve uff me está quedando mal esto no puede ser que cosa más rara pero tranquila vosotros seguir haciendo esto hasta que le veáis el dibujo otra vez lo mismo derecho que es el de orillo y ahora pues este que está solo lo mismo ya se ve hebra y lo cojo como si lo fuera a tejer al revés y estos dos hebra y punto al derecho que sería lo que es el punto brioche o sea este sin tejer y brioche o sea que siempre estamos trabajando al derecho tanto en las vueltas de ida como en las de vuelta y el de orillo otra vez orillo levanto hebra este me fijo está solo pues es al que le voy a poner la hebra y estos dos los voy a coger juntos esto ahora ya se va a ver a partir de la cuarta vuelta es cuando se empieza a ver o sea que no os preocupéis si al principio lo veis raro y el de orillo y el de orillo veis como ahora ya se va viendo y sigo igual y del mismo modo el de orillo a ver a mí me gusta hacer un orillo porque ahora por ejemplo como paso un punto sin tejer con una hebra si no tiene aquí un punto que lo soporte bueno se puede hacer pero yo prefiero poner un orillo a vuestra vuelta y empezaremos con el de dos colores veis es un punto super mullidito lo que pasa es que cundir no cunde mucho porque en cada dos vueltas que trabajamos forma una espiguita o sea es como si trabajamos dos vueltas y solamente crece una que en realidad no crece una crece un poquito más pero hay que dar las dos vueltas para tener una espiguita de punto derecho bueno entonces ahora vamos con el de dos colores mirad el de dos colores sería algo así normalmente en los esquemas y tal en vez de blanco y rosa os pondría color 1 color 2 color a color b en fin pero yo para que ahora lo visualicemos mejor como lo voy a tejer en blanco y rosa pues he puesto blanco y rosa entonces nos tocaría una vuelta en blanco del derecho una vuelta en rosa del revés una vuelta en blanco del revés y una vuelta en rosa del derecho lógicamente esto no lo podemos tejer así porque nos volveríamos como locas o sea las cuatro primeras vueltas quizá bueno pero luego ya se ve claramente por dónde vamos porque a ver cuál es la norma la norma es que hay que tejer una vuelta en blanco y una vuelta en rosa o sea una vuelta de cada color los colores que sean entonces esto ya nos da una pauta importante y ahora veréis por qué aquí me faltaría sin dar vuelta o sea de aquí aquí no damos vuelta ahora lo vemos vamos a hacer la primera vuelta tal cual como hemos venido haciendo hasta ahora la primera vuelta nos dice blanco y al derecho pues nada igual que hemos hecho hasta ahora blanco y al derecho termino con el punto de orillo vale ahora la segunda vuelta que nos dice que sin dar la vuelta o sea por la misma cara tengo que tejer una vuelta rosa del revés pues cojo el hilo y sin dar la vuelta o sea por la misma cara voy a tejer una vuelta rosa del revés entonces tejo el punto de orillo y sigo igual este que tiene el punto y la hebra lo voy a tejer al revés y este que está solo le voy a poner una hebra esta parte a mí me va mejor hacerla en continental pero bueno porque así ya me queda la hebra puesta me tengo que subir a bajar y una del revés uno pasado sin tejer con la hebra y estos dos que ya están juntos juntos al revés este lo pasamos con la hebra y estos dos juntos al revés lo voy a hacer en inglés para que todo el mundo tal este lo pasaría sin tejer y este al revés por lo tanto tengo que subir la hebra para tejerlo al revés el caso es fijarse de que aquí te quede este punto con su hebra y otra vez esto lo paso sin tejer y ahora al revés sin tejer y al revés y acabo con uno sin tejer con su hebra y el de orillo bien ahora que nos dice que un blanco del revés ¿por qué? pues porque primero hemos hecho el blanco del derecho ¿no? pero esto no hace falta pensarlo porque si no estaríamos tendríamos que acordarnos todo el tiempo de cuál hemos hecho del derecho ni nada simplemente seguimos la teoría este lo acabamos de tejer en rosa por lo tanto ahora nos toca tejer en blanco ¿por qué sé que lo he tejido en rosa? porque la hebra está en rosa aunque haya puntos de cada color pero la hebra y el punto tejido o sea gana el rosa entonces blanco al revés entonces busco ya está ahora ya no tengo que pensar ni si tengo que dar la vuelta ni no simplemente voy al blanco si estuviera aquí tendría que tejer por aquí porque no os he dicho al principio y muy importante que tiene que ser con agujas de doble punta o agujas circulares que podamos ir a buscar el hilo en las dos puntas esto es una condición que es indispensable para tejer en un tejido abierto en dos colores vale pues blanco al revés el blanco está aquí y vuelvo a tejer al revés el de orillo este como ya lleva la hebra ya sé que lo tengo que tejer con las dos juntas y ahora paso uno sin tejer y el siguiente al revés si tejéis método continental express este punto os vendrá así tenerlo en cuenta porque hay que ponerlo plano bien o sea hay que cogerlo entonces así sí pues entonces así si tejéis continental pues me parece más cómodo sin tejer y revés sin tejer y ya la hebra queda puesta y revés sin tejer revés sin tejer revés sin tejer y el orillo ahora que dice ya he tejido el blanco revés ahora me toca un rosa derecho pues ahora es cuando necesito que la hoja tenga doble punta porque el rosa lo tengo aquí entonces no puedo dar la vuelta sino que tengo que venir a esta punta si fueran a la hoja circulares si fueran a hojas circulares correría todos los puntos hasta la punta donde tengo el hilo o sea voy a buscar el hilo que me toca y me toca rosa al derecho hago el de orillo y ahora este lo paso sin tejer y este al derecho porque es el que está con la hebra sin tejer y este al derecho sin tejer derecho es lo que me está diciendo esta chuletilla que te puede servir para las primeras cuatro vueltas pero que luego se ve clarísimo porque mira ahora yo ya sé que tengo que tejer blanco porque he tejido rosa y sé que el blanco lo tengo aquí si lo tuviera aquí iría a buscarlo pero lo tengo aquí y que le pasa al blanco pues que yo aquí veo claramente que el blanco me toca derecho y que el rosa me toca revés ya se ve entonces ahora ya no hace falta que digamos blanco al derecho que en realidad es lo que aquí nos dice que nos toca pero tenemos que saber ver de otra forma para no volvernos loquis el de orillo y ahora sin tejer y que nos toca el blanco al derecho porque está siguiendo una columna que ya se ve que es punto al derecho entonces otra vez de revés sin tejer y blanco al derecho sin tejer y blanco al derecho bien pues ahora he tejido blanco y sé que me toca rosa y lo tengo que ir a buscar aquí donde esté donde esté voy a buscar el rosa y que me toca y que me toca pues me toca revés porque aquí lo pone pero yo lo puedo ver me toca revés porque el blanco es al derecho y el rosa es al revés y aquí ya me doy cuenta y como que aquí tengo hebra y punto pues un revés este lo paso sin tejer con la hebra y este al revés sin tejer con la hebra y este al revés este que está solo sin tejer con la hebra y este al revés sin tejer y el de orillo ahora que ahora pues sé que me toca acabo de tejer rosa por lo tanto me toca blanco no tengo que mirar nada más y aquí como veo que el rosa está al derecho pues entiendo que el blanco irá al revés por lo tanto tejo el de orillo aquí hay punto y hebra lo tejo al revés este sin tejer y el blanco al revés porque está en el sitio del revés hasta que una vez hayamos hecho las cuatro vueltas al principio si no lo tienes muy claro pues está bien seguir este pequeño esquema pero que luego se tiene que ver perfectamente porque si estás haciendo un jersey o estás haciendo lo que sea pues no estarás viendo todo el rato o sea dejas la labor y tal pues estoy tejiendo en blanco y el blanco me va a tocar del revés porque es el rosa el que en este lado sube al derecho queda muy bonito y ahora que me tocaría pues ahora me toca como tejido blanco me toca rosa tengo que dar la vuelta porque lo tengo que tejer desde aquí tengo que ir a donde está el cabo me da igual lo que tenga que hacer ir al cabo y el cabo rosa está aquí y el rosa que viene aquí derecho pues es lo que voy a tener que hacer derecho por lo tanto igualmente el que está solo pasado sin tejer y este al derecho veis para que me quede bien pasado sin tejer derecho pasado sin tejer derecho y así toda la vuelta bueno ahora la tensión mía cuando grabo tampoco es estupenda porque la postura voy hablando no sé qué pero bueno es igual queda bien igualmente y ahora que me tocaría pues ahora me tocaría blanco como lo tengo aquí pues solamente es esto dar la vuelta coger el blanco y aquí es donde va el blanco del derecho por lo tanto voy a trabajar el blanco al derecho pero ya no voy a trabajar más porque ya creo que si con una vez de ver el vídeo no tenéis bastante lo miráis dos pero es cuestión de práctica no de decir oh esto es muy complicado no no es muy complicado sí que es verdad que a mí me parece que el de dos colores es más fácil en agujas circulares como para hacer un cuello o algo así pero es apariencia porque luego cuando le coges el truco es igual de fácil o difícil pero al ir en circular pues ya vas cogiendo los colores y siempre un poco es lo mismo así que en el próximo vídeo haremos lo mismo pero en tejido circular a ver si podemos conseguir luego pues hacer algún cuello bonito también si en el próximo vídeo da tiempo porque igual en circular es más cortito de explicar haremos menguados y aumentos que es muy importante para poder hacer dibujines de acuerdo pues nada espero que os haya gustado que os que le sacáis provecho y sobre todo que practiquéis porque no hay ningún otro truco difícil no es pero hay que practicar sí pues muchísimas gracias por estar aquí te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao chau